En esta presentación, veremos un ejemplo de flujos de efectivo y el cálculo del valor futuro con esos flujos de efectivo. Echaremos un vistazo a los flujos de efectivo de la anualidad, el valor futuro de una anualidad, el valor futuro de una sola suma. Con estos flujos de caja, estamos echando un vistazo a los flujos de la izquierda, nuestra tasa va a ser del 14%, y luego vamos a tener nuestros años 0, 1, 2, 3, 4, 5, y luego nuestros flujos de caja. 30.00050005000800010.00063.000 En lo que queremos ser buenos es en echar un vistazo a los números que estamos usando, y que estamos tratando de valorar en el futuro. Queremos tener una idea de lo que estamos valorando en el futuro, y luego adoptar un enfoque sobre cómo vamos a valorarlo en el futuro. Entonces, en este caso, 1, estamos haciendo el valor futuro, lo que significa que vamos a tener un valor al final de este periodo de flujo de efectivo. Por lo general, cuando las personas piensan en un valor futuro, si se desea aplicar un escenario, el escenario a aplicar suele ser el tipo de actividad de inversión para el valor futuro. En otras palabras, si pusiéramos dinero en una inversión que luego generaría un retorno de la misma, entonces al final de la inversión, tendríamos, ¿cuánto dinero hay al final de la inversión? Ahora, eso podría ser un poco confuso, porque cuando pensamos en el valor futuro y el valor temporal del dinero, podríamos estar pensando solo en el valor del dólar, y cuando lo pensamos en términos de una inversión, obviamente estamos pensando en el retorno de la inversión, la tasa que estamos pensando entonces es el retorno de la inversión. Así que recuerda que podemos pensar en el valor futuro en términos del valor temporal del dinero. En otras palabras, la disminución del valor del dinero debido a algo como la inflación, y pensar en el valor futuro entonces tiene que ser algo más alto que el valor presente. Y, por supuesto, si pensamos en los costos de oportunidad en términos del valor futuro, y la inversión en el valor futuro, entonces podemos pensar en la tasa de rendimiento, o la tasa de interés, o la tasa de rendimiento que vamos a obtener de la inversión. Y luego el valor futuro va a representar el valor futuro a medida que llegamos a ese valor futuro. Cuando pensamos en estas inversiones, por supuesto, se valorarán en términos absolutos en dólares, los dólares en ese periodo de tiempo futuro. Y, por supuesto, esa cantidad en dólares del periodo de tiempo futuro, cuando pensamos en términos del valor, con respecto a la misma cantidad hoy, la misma va a ser una cantidad en dólares más alta en el futuro que el mismo valor hoy, en términos de poder adquisitivo hoy, y en términos de la inversión o tasa de rendimiento que podríamos obtener hoy. Así que ese va a ser el proceso de pensamiento que estamos pensando. Probablemente quieras pensar, está bien, esto parece una especie de inversión. Vamos a analizar estos flujos de caja. Obtuvimos un retorno del 14%. Tenemos 63.000 si sumamos los flujos de efectivo, va a ser más alto que eso, dado el hecho de que estos van a estar básicamente ganando, o subiendo debido a la inversión o al valor futuro, entonces siendo más altos que la inversión original que estamos haciendo, que van a ser estos los flujos de efectivo, entonces diríamos, está bien, estos ni siquiera son pagos. Por lo tanto, no podemos usar solo una fórmula de anualidad. Eso es lo primero que pensaríamos, bueno, ¿podría hacer esto con un cálculo fácil, con solo una fórmula de anualidad? No, porque los pagos no son todos iguales. Así que tenemos 30.000 iniciales, 5000, 5000, 5000, 8000, 10.000, así que eso es lo primero que vamos a decir. No puedo hacer un solo cálculo entonces, bueno, podríamos desglosarlo, y esto es lo que siempre podemos hacer. Podemos dividirlo en cada año individual, y hacer un cálculo del valor futuro para cada año individual. Y eso podría valer la pena hacerlo. Echaremos un vistazo a ese enfoque, o podríamos tratar de consolidar nuestra información y desglosarla de alguna otra manera. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, ya sabes, cada uno de los años del 1 al 5 tiene 5000 componentes. Podríamos usar un cálculo de anualidad para calcular el componente 5000, y luego hacer otro cálculo para las cantidades agregadas para los años 4 y 5. Así que esa es la cantidad más corta de números similares que podemos presentar. Así que vamos a hacer eso primero. También hay que tener en cuenta que cuando se ve este tipo de inversión, esto sería un tipo común de inversión, donde tendríamos una cantidad original, 30.000, y luego tendríamos una cantidad que estaríamos poniendo cada año, anualmente. Y luego piensa, bueno, ¿cuál sería el total al final de ese periodo de tiempo, el valor futuro? Así que podemos decir, muy bien. Por lo tanto, aunque 4 y 5 tengan más de 5000, solo vamos a contabilizar la parte de 5000 en 4, y 5 para que podamos usar una fórmula de anualidad, y eso nos daría el 3351, así que vamos a tomar la anualidad, el valor futuro de una anualidad, 5 períodos, 5000 es la cantidad. Y luego podemos tomar todo. Ahora está la diferencia en el año 4, que va a ser el 8000 menos el 5000, va a ser 3000, y vamos a tener que tomar el valor futuro de uno para calcular el 3420, obtendremos un poco más de detalle en los cálculos en el segundo ejemplo. Y luego podemos ir al año 5, digamos, 5000 menos 5000, o los 5000 agregados van a ser lo que calculamos aquí. Podríamos hacer el valor futuro del valor futuro de la cantidad. Sin embargo, no es necesario que estemos aquí porque es el último año, así que no es si esto se puso al final del quinto año, no va a crecer en ningún momento. Luego se ha puesto a fin de año. Y luego, si lo sumamos, vamos a decir el total, luego de 99 a 33, así que aquí está nuestro flujo de caja total, lo que invertimos, aquí está el valor presente, o el valor futuro de la anualidad. Esa es una forma en que podemos desglosar esto y muestra menos cálculos, llega al resultado final un poco más directamente, pero también es un poco más confuso. Entonces, estás tratando con alguien que solo quiere ver el resultado final, y realmente no le importan los cálculos, solo quiere ver el resultado final, entonces esta podría ser la forma más fácil de mostrarlo, de dar ese resultado final. Sin embargo, si queremos ver más datos y queremos dar cierta comprensión sobre el cálculo, puede que sea lo más fácil de hacer para valorar el futuro de cada uno de los años. Entonces, otra forma en que podemos formatear estos datos dice, muy bien, tomemos el número de años entonces. Y por lo general, a menudo, un pequeño truco agradable dentro de Excel es invertir el número de años. Así que el número de años es de 0 a 5, invirtámoslo de 5 a 0. Eso nos ayuda a ingresar fórmulas en Excel, y luego podemos completar automáticamente las fórmulas mucho más fácilmente mediante el uso de este método. Y luego podemos ingresar los flujos de efectivo. Así que aquí están nuestros flujos de caja directamente. Solo vamos a valorar el futuro cada año. Entonces podemos adelantarnos y calcular el valor futuro cada año y hacer el valor futuro de 1, sin usar una anualidad. Entonces, obviamente, el primero que vamos a tener en valor futuro, los 30.000, vamos a usar los años de 5 años, en lugar de 0, como lo haríamos con el valor presente. Así que es al revés y por eso es bueno tener los años invertidos aquí. Eso nos permite subir en esta información, en lugar de llegar aquí abajo para recoger este número 5 en la fórmula. Si desea ver más detalles sobre esto, le mostraremos un ejemplo de Excel al respecto, para que pueda ver por qué esto ayuda. Es más fácil. Y luego vamos a tener los 5.000 de nuevo, vamos a recoger el período de 4, y eso se valorará en el futuro durante los 4 períodos. 8.445 Luego tenemos el 5.000 en 3 períodos y su futuro valorado en 7.408. Luego el futuro de 5.000 valorado en 2 períodos, 46.494. Y luego tenemos el futuro de 8.000 valorado en un período, 9.120. Y finalmente, el 10.000 sin valor futuro es lo que es al final de ese período de 5 años. Al sumarlos, obtenemos nuestro 99 a 33, y hay algunas formas diferentes, en las que podemos ver estos vatos. Una vez que entendemos las fórmulas del valor futuro, y entendemos una anualidad y un valor futuro de 1, nuestro objetivo principal es decir, bien, aquí están nuestros vatos. ¿Cómo quiero formatear estos vatos para que sean más fáciles de calcular y mejores para mirar? A menudo, si tenemos una anualidad involucrada, ese será el cálculo más fácil. Pero incluso entonces, es posible que no proporcione la cantidad de datos que queremos. Incluso si se tratara de una anualidad directa, a veces es bueno desglosar el valor futuro de cada año, el flujo de caja de cada año, porque entonces podemos ver algunos detalles de cada uno de esos años. Así que... Gracias. 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 Gracias.